con los trabajos más creativos de los peruanos. ¿Cuáles son, por favor? Muéstralo, señor director. Porque, claro, ¿qué peruano no ha nacido con la creatividad? Hoy, junto con Joselito, aquí en... ¡Juntos en Casa! Vamos a conocer a ese peruano talentoso. Excelente. Oye, de paso por acá venden unas papas rellenas, mi querida Nubia. Uy, uy, qué rico. ¿A probado? A ver si le pongo... Papas rellenas de cuy. Vamos, Nubia, yo te voy a invitar. Muñeco, acá te veo sentado solo. Nosotros estamos buscando al peruano más talentoso de nuestra ciudad. ¿Tú tienes algún talento? ¿Sabes cantar, bailar? ¿Nada de nada? No, lo que sí quieras. A ver. Vamos a hablar, me toca hablar. ¿Usted, exactamente, qué es usted? ¿Un profesor? ¿Un historiador? Soy un investigador independiente. Ok. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leonardo Enrique Castañeda Tello. ¿Cuánto tiempo dedicándose aquí a expresar la historia? Diecisiete años ese señor. Acá también vemos que también hay otro señor. Señor, usted también vende sus gaseositas, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ofrécelo, ofrécelo. Mashua. La mashua es un producto andino. ¿Ya? Es un producto diurético. Ajá. Sino que la mashua tiene una propiedad curativa, prostático y a la vez diurético. Igual que la piña, igual que la sandía, igual que el melón. O sea, todos acá están con la próstata. Todo lo que está acá. No, no, no. Está previniendo, está previniendo. ¿Cómo están, mis reinas? Cuéntame, ¿ustedes se recursean así trabajando, tomando sus fotitos? ¿Ya cuánto tiempo trabajando siendo fotógrafas? Ya, buenos años. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Uy, 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 mira. ¿Así te recurse? Sí. ¿Es tu profesión, digamos? Sí, es mi profesión. Más o menos, me fijo qué hace la gente día a día y documento. ¿De verdad, Pepa, ahora cruzar, sí, de verdad? Allá, mira, los amenazan. Allá, los amenazan. Ahora, viene para acá. ¿Viene para acá? ¿Cómo estás, Robocop? Le gusta a la gente fuerte, así que sea bien acero inoxidable. A ver, ahí está. ¡Ay, lo veo! Yo soy Iron Man. ¡Iron Man! Recurseándose Iron Man acá. ¿Te gusta mi amiga? Y ella es Nuria. Iron Man, es Iron Man. Es de la única mujer que vuela sin superpoder, porque el viento se la lleva. ¡Qué buena! Ahí está la foto, la foto. Ahora él se recurre con nosotros y nos vende la foto. Y aquí somos los peruanos. ¿Cuánto vas a vender la foto? Ahora tú, ¿cuánto la vas a vender? 50 soles, 50 soles. Mira, así es el peruano creativo original. O sea, tu nombre verdadero, ¿cuál es? Tu nombre de batalla, tu nombre verdadero. Yanmarco. Yanmarco, ese es el nombre de batalla. Así que ya saben, a Yanmarco lo pueden encontrar aquí en esta esquina, por la noche también. Me ha dado, sé, justo marcianitos. ¡Qué rico! Marcianos, guti. Ah, no, si son guti no son... Me da miedo. Este, ¿a cómo los marcianos? Un sol. Un solcito. Tiene de fresa, de maracuyá, de lúcu. A ver que te muestre uno, pues. Chocolate con leche. Para promocionar los ricos marcianitos. Todavía sigue el sol. Ah, mira. Chocolate con leche. ¿Qué me estás dando, por favor? Me estás dando uno de moliente. ¿Cuánto tiempo trabajando aquí vendiendo tu marcianito? Marciano. Señor, compro marciano. Recién estoy desde el dedo. Tres meses. Tres meses, refiero. Tres meses recién. Y, reina, ¿tú de dónde eres? San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Y cuéntame, ¿eres madre soltera o tienes tu familia? Vengo a mi familia. Ya, por un sol, un sol. Y te compras un marciano y te compras un marciano. Un marciano, amigo, por favor. Un manguito, nada más, por favor. Ahí está la señora. Tiene que hacerse la liposucción. La señora está necesitada, gracias. Tengo atrás. Tengo chito para ti. Vamos. Vete a las señalizaciones. Por acá, corre, corre. Ya ve, al toque nomás. El peruano es creativo. El peruano es trabajador. Pero, sobre todo, no sabe de límites. Y esto lo tienen claro José y su padre José Antonio. Vamos a ver. ¿Es que te parece que canten un poquito? A ver. Vamos, José. Lánzate, por favor. Ponle volumen a tu máquina. Tres, dos, uno. Y yo comienzo con la colecta. Vamos, y vamos a hacer la colecta. Acércate a mí, de mí, y de mí. Quiero ver en tus alas. Hablar. ¡Ah, la pinta, la pinta! ¡Ah, la pinta, la pinta, la pinta! A ver. A ver, señor. Vete, vete, vete. Ya está. Y de broma nomás. Ya suéltalo. Ya está. Tráetela, tráetela. El perrito protector de los caminos. A ver, créeme uno, a ver. Pero primero vamos a conocer un poco la historia del señor. Señor, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gustavo. Mucho gusto, Gustavo. Vengo de la Argentina. Bienvenida. Me fui a Brasil, a Bolivia y ahora a Perú. Mira, qué bonito. Tratamos de sobrevivir. Y esta es una forma, pues. Cuéntalo, segundo, con tu reloj. ¿Para la chica? Uy, uy, uy. Para la chica. Para la chica linda. Para la chica, de verdad. ¿Para quién de la verdad es que se tiene? ¡Uy, es un regalo! A ver, mándale su beso acá a mi... En la próxima le canto una canción. ¿Eh? Si quiere darle acá, dice. ¿Seguro? Mirá qué canto, ¿eh? Ya. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. Todos los ciudadanos nos recurseamos. ¿Y por qué Joselito no? 50 céntimos la foto. Vamos, la foto. ¿Cuántos, 10 fotos? ¿Cuántos, a cuántos las fotos, Joselito? Un solo, la foto. Ya, pero primero, primero. Foto cuerpo entero. Come on. ¡Juntos en casa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!